¿Qué es la reunión con el Diputado Provincial de Medio Ambiente? Y también estuvieron conmigo tanto el concejal Francisco Javier Cantos como Iván Ñiguez. La reunión podemos estructurarla en tres ejes básicos. La primera sí que fue que nos explicara cuáles iban a ser la estrategia en el tipo de ayudas que iba a plantear Diputación en temas medioambientales. Ahí sí que encontramos y manifestamos nuestro interés sobre todo en acceder a ellas porque hay que recordar que en Novelda, en ayudas de temas medioambientales, creo que si no recuerdo mal, llevamos seis años sin recibir ninguna. Por tanto, ante esta noticia, pues sí que todo hay que decirlo. El diputado se mostró muy considerado y muy abierto a recibir con buena cara, por llamarlo de alguna manera, todas las propuestas de Novelda. Y sí que fueron tres ejes, la mejora de zonas verdes y parajes naturales y, sobre todo, uno muy interesante que intentaremos desarrollar en próximas fechas, que es la intención de Diputación de plantar un millón de árboles en la provincia. El ayuntamiento, por supuesto, se va a adherir a este replantado de árboles porque nosotros a nivel interno también estamos planteando una actuación de este tipo. Por tanto, en plazo, conforme vaya madurando esta idea, haremos una comparecencia y explicaremos en mayor profundidad. Pero lo que sí que son zonas de recreo y zonas verdes, sí que ahí es donde vamos a la segunda parte. Le manifestamos que le solicité, sobre todo, una actuación en todo lo que es el entorno del Castillo de la Mola, porque hay diversas zonas. Por una parte tenemos tanto el estanque, donde está el fartet, que queremos reacondicionarlo. Luego también una zona de recreo alrededor del paraje natural, del castillo. Y luego la parte más importante, que es el camino de subida al santuario, que sabemos que está cerrado desde hace bastante tiempo, por riesgo de desprendimientos. Lo que hicimos fue llevarlo para que lo viera en situ y se diera cuenta de lo primordial y de la importancia de esa actuación. Claro, el diputado, al ver realmente que allí había un verdadero peligro, se mostró totalmente dispuesto. Allí mismo también llamó a todos los técnicos para que ponernos en contacto y en la mayor celeridad vinieran, evaluaran y se viera, para intentar acelerar cuanto antes ese proceso y poder reabrir ese tramo de subida al castillo. Y el otro aspecto básico en el que también tratamos fue el plan del ahorro energético. Le manifestamos la voluntad de que este ayuntamiento va a seguir solicitando y va a seguir pidiendo que se tenga en consideración la novela para este plan de ahorro. Porque realmente ya no solo es por el ahorro, sino porque también estamos consiguiendo modernizar un poco lo que es todas las luminarias, tanto del pueblo como de las instalaciones municipales, pero ya no solo luminarias, sino la última actuación reciente ha sido todo el tema de las calderas en los vestuarios. Por tanto, una reunión muy fructífera en la que todas nuestras exigencias fueron muy bien acogidas porque, como le transmití, hace bastante tiempo que Novela no ha recibido una subvención como corresponde y sobre todo algo tan importante que llevamos bastante tiempo parado como es el Castillo de la Mola. Gracias por ver el video.